Necesito que vean esta locura, se ve cabrón mi coche, ahorita voy a ir a ver los rines, pero los calipers quedaron de poca madre. Perritos, les tengo un video muy perro porque yo estoy muy emocionado de poder pintar mis rines, le vamos a hacer un cambio bastante, bastante cool. La neta, espero que les guste, a mi gusto los rines que trae, el color no luce tanto, bueno, luce un poquito más, pero lo hace ver un poco apagadón. Les van a ver cómo van a quedar los rines, los calipers y otros detalles más, les vamos a pintar, va a quedar de poca madre. Les voy a echar unas tomas de mi coche como está ahorita y cómo queda y todo el proceso que vamos a hacer. La neta, aquí en Paint and Shine se rifan bastante pintando. Nada más que me lleguen las llantas del ZL1, lo vamos a correr contra un Hellcat, contra un M4, antes de que le meta la reprogramación. Nada más me estoy esperando a eso para poderle ya meter una repro, poderle meter polea y varias cosas más que tengo pensado. Entonces, pues vamos a darle y vamos a empezar este pinche videazo. Chequen esa pinche nave, no tiene madre, vean eso. Me encanta, es como rápido y furioso. Y pues aquí está, le vamos a pintar los calipers, le vamos a pintar los rines, le vamos a pintar los canas. Pues como vieron en el video pasado también le forramos los espejos y el alerón también es forrado. No lo quisimos pintar porque lo voy a cambiar, entonces no vale la pena. Vean qué bonito se ve. Miren perritos, ya se están lijando para ponerle el color que van a quedar. Todavía no les voy a decir qué color va a ser. Pero miren, van a quedar de poca madre estos llencitos. Se ven chingones así, eh. O sea, ya si los ves así, se ven padrados. Espero que no voy a necesitar un cambio todavía de rines. Ya después con el color que le voy a poner van a ver qué va a quedar de poca madre. Y como pueden ver, ya casi no tengo llantas. Estas son mis llantas traseras. Esta es la otra llanta trasera que está todavía más desgastada. Literal, acá ya no hay nada. Ay, ay, ay. Se viene video acabando mesas para ya ponerle las nuevas que me patrocinaron. Van a quedar muy chingonas con sus nuevas llantas y el nuevo color de rines. Además le vamos a cambiar el color de calipers. Entonces se va a ver muy cool. Esperemos que ya pronto quede. Lleva apenas dos días aquí en el taller. Entonces pues, lo vamos a ver. Qué pedo perritos, ya estoy llegando al taller. Necesito que vean esta locura. Se ve cabrón mi coche. La neta cambió bastante, lo necesitan ver. Ahorita les voy a echar unas tomitas de cómo quedaron los calipers. Todavía no veo los rines, ahorita voy a ir a ver los rines. Pero los calipers quedaron de poca madre. Chequen estas tomas. No tienen idea lo grandes que se ven ahora. Ya vean, esta es mi mano. Vean el tamaño del freno. La neta antes no lucía nada. Eran color gris. Ya lo quiero ver con los rines puestos. Porque los rines ya van a ser de otro color. Entonces, pues chequen. Así quedó. Vean cómo quedaron los rines. No tienen nada. Creo que parecen otros rines. Aquí el buen Rafa, que es un artista. Vean qué chingones los dejó. La neta parece otro rin. O sea, si lo ven de esta forma, ya puestos, yo creo que se van a ver todavía más perros. Y con el caliper van a lucir muy cabrón. Entonces, ya quiero verlo andando. Lo voy a echar a las tomas ya que esté puesto. Y pues, creo que ya necesitamos llantas. Observen esta locura de llantas. Carajo. Estas son las de atrás. Me desgaste más de un lado que del otro. Pero vean qué chingones se ven en la cámara los rines. Ahora hay que traerlos limpios. Voy a tener que limpiar los seguidos. Porque pues, como es color negro, ahora se ensucian más. Y también tengo que esperar a que sequen bien. Porque les van a dar un tratamiento de cerámica. Entonces, va a quedar reto. Oigan, y estaba viendo que estas cosas, aunque son como negras, a la hora que las pongo junto al color del rin, son totalmente diferentes. Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer pintarlas completa. Ya no se va a ver lo de Chevrolet. Entonces, esas se las vamos a dejar para que las pinten. Para que van a quedar de poca madre. Estas son... Eso lo podrán ver en mi Instagram. Porque ahorita, ¿cómo van a quedar? Pues, no tiene caso que haga video de eso, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a seguir esto. Y ya quiero que le instalen los rines. Va a quedar de lujo. Ya con los rines puestos. Y nos vamos a echar unas fotitos para Instagram. Y ya con los rines. Ahora sí, ya estamos en el momento triunfal. Faltó aquí hacerle un detalle a esta, pero yo creo que hasta la próxima semana lo hacemos. Mientras, esto es lo importante. Chequen qué chulada. Están de poca madre. La neta, cambió bastante el coche. Ya quiero tomar una fotito y que lo vean abajo para que vean cómo se va a ver. La neta, me mamó. En verdad no tienen ni idea qué chingón se ve. Vean, ahorita lo están lavando, pero a simple vista vean qué perro se ve esto. Tenecitos. Comenten qué otra modificación estética les gustaría que le hiciera. Y pues lo más probable es que se la hagamos. Le quiero meter varias cosas más. Ya pedí algunos detallitos que por internet. Que pues hacen bastante la diferencia. Entonces pues esperemos que ya me lleguen. Y pues vean. También quiero meterle más fibra. Creo que le faltan piezas de fibra. Y el próximo video de mi coche le voy a meter ya la primera modificación de motor. Y la neta va a cambiar el sonido muy cabrón. Y también el desempeño. Ya verán qué es. Ahora sí quiero que lo chequen. Ya quedó perfectamente limpio. Y con su nuevo color de rines, vean. Está poca madre. Vean qué chingón se ve desde este lado. Ahora sí lucen más los calipers. Porque pues no lucían nada. Estaban de color gris. Entonces vean qué perro se ve. Y el tamaño de la pinza está muy grande. Vean. Quedó súper bien. Ya nada más falta ponerle aquí el logo del Chevrolet. Pero lo vamos a pintar completamente negro. Nada más se va a quedar como la silueta. Para que se vea muy chingón. Pues bueno perritos. Vamos a despedir ya este video. La neta me encantó como quedó mi botecito. Todavía le faltan algunos detalles. Modificaciones. Y tantito pintura. Que vamos a hacer igual aquí en Paint and Shine. Que fueron los que nos ayudaron. Y la neta. Les quedó de poca madre el trabajo. Entonces pues. Vayan a seguirlos. Y los que quieran. Trabajos de pintura. Pues con ellos. Ay se me olvidaba decirles. Que vayan a suscribirse. Porque se viene un giveaway muy cabrón. Ya verán en estos días. Vamos a sacar el video. Entonces suscríbanse al canal. Y también vayan a seguirnos en Instagram. Aquí les dejo nuestros Instagram. Es de Quique y el mío. Pero bueno para entonces. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente.